En mi corazón tú lo has dejado herido Quienes morir desde que tú te has ido Igual que yo sin ti está perdido No puede ser que no te duela verme así Tan confundido dentro de un abismo Lleno de recuerdos y historias que tan solo me hablan de ti Y aunque sigo vivo estoy sin un motivo Y sin una fuerza en el alma que me ayude a sobrevivir Que no estés conmigo Música 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 Música